¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algún problema con algún integrante de Watchfighter? O sea, en estilo sí me siento bien, pero por decir más o menos, por un integrante que me dice que no merecemos este puesto, sino que su canal es mejor que nosotros, lo que integramos y todas esas cosas. ¿Cómo te sentís sabiendo que esa persona está hablando de vos y por qué motivo lo estará haciendo? O sea, me da lo mismo, como yo siempre. O sea, como que vos te nutrís por lo que hablan de vos y cada vez como que creces más, no de la altura, pero si no de lo que haces. Y nada, seguramente que me siento que soy mejor persona que ellos. ¿Tuviste alguna vez algún problema con esa persona? Por motivo de cámara, o sea que nadie quiere, porque yo estaba usando y como acá tenemos pocas cámaras, tratamos de ser compañeros y compartir entre todos y bueno. Muy bien, Alan, gracias por poder venir al confesional de nuevo. No, bien, señor.